Colombia Bueno amigos de La Ruta, comenzó de lleno el Tour Colombia con la Contrarreloj por equipos de 14 kilómetros en las calles de Medellín ¿Y quién iba a ser el ganador? El local, Rigo, favorito también porque es un especialista en la Contrarreloj y porque tiene de escudero y gregario a Daniel Felipe Martínez, el nuevo campeón nacional de la Contrarreloj Individual El tiempo fue un tiempazo, 15.05, promedio de velocidad 56 kilómetros Los equipos estaban muy parejos en un principio, el Team Medellín fue el que se mantuvo por bastante tiempo como el líder virtual Llegó el de Zenyuk, de Quick Step y acabó pues con todo, de ahí para abajo empezaron a bajar los tiempos Quedó segundo en la clasificación de la etapa con 15.14 a 9 segundos del Education First Es decir que el segundo, los dos segundos rivales que tiene más cerca Rigo en este momento son Jungles y Alaphilippe Pero como ya les dije en el video anterior analizando el recorrido y si no lo han visto se los dejo aquí abajo, si no lo busquen Jungles para mí es la carta del Quick Step en esta carrera ya que Alaphilippe tuvo un gasto bastante grande en Argentina Y viene apenas recuperándose y acá hay mucha más altitud que en la Argentina Allá les pegó a él, especialmente le pegó muy duro el día de la etapa de altura Entonces pues tengan en cuenta que Río Negro está por encima, Río Negro y toda esa zona del oriente está por encima de los 2.000 metros Jungles ya lleva más de 10 días acá climatándose Entonces para mí es la figura que va a estar ahí disputando la general y bueno, haciéndole la batalla a Rigo Que logró descontar tiempo valiosísimo frente a hombres como Nairo de Movistar 44 segundos perdió el Movistar frente al Education First El Team Medellín de Sevilla perdió 42 segundos El Emiratos Árabes Unidos de Sergio Luis Senado perdió 36 El Astana de Miguel Ángel López 23 segundos Y el Sky de Froome, Egan y Sosa 11 segundos A pesar de que pues lo daban como favorito al Sky porque traía a Jonathan Castroviejo Y porque también son unos especialistas Recordemos que Egan el año pasado fue campeón nacional de la contrarreloj Y este año fue medalla de bronce Se esperaba pues que el Sky tuviera un mejor tiempo No, está malo Pero frente a la general pues ya empieza a marcar grandes diferencias Que Rigo podrá sacar ventaja enorme en estas etapas Lo que se viene de aquí en adelante son 3 etapas para embaladores Si no han visto el recorrido ya vuelvo y les recuerdo Busquen abajo en el cajoncito de comentarios Ahí les pongo el link Las próximas 3 etapas son entre llano, reperchitos, columpios Y ya esperar a lo que va a ser las etapas en el encuentro en montaña Donde se definirá todo Mañana es en la zona donde vive y ha crecido Fernando Gaviria en La Ceja Entonces pues eso va a ser una fiesta de la velocidad Y una fiesta para él Porque es correr en casa con su gente, con su familia Vuelvo y les recuerdo Los que vivan en esa zona Estén pendientes de los horarios de cierre de vías Para que no se vayan a llevar pues así como inconvenientes Y terminen renegando que por la carrera pasó esto, aquello y lo otro Nada, es una fiesta Disfrútenla, aprovechen Que esto no se vive todos los días Y salgan con sus banderitas a apoyar a Colombia Antes de irme quiero darle un agradecimiento muy especial A todos los que se han suscrito últimamente Porque vamos creciendo Vamos por 1200 suscripciones Y eso me encanta Cuando empecé hace 8 días con el tema de San Juan Estaban como en 800 personas nada más Y les agradezco infinito a esas 400 más que se han sumado a esta comunidad Y especialmente a los que se toman el tiempo de escribirme De motivarme Miren, gracias, gracias, gracias Los leo a todos, les respondo a todos Yo misma Me da mucha risa que José Gutiérrez No risa Le agradezco infinito el mensaje Me dice que Dios me bendiga a mí y a todo el equipo de colaboradores Pues aquí no hay equipo de colaboradores Aquí soy yo con el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad Que me acompañan y me iluminan y me guían para hacer esto Esto es un trabajo que hago yo sola Y no es un trabajo y lo disfruto Lo hago con pasión, con gusto por el ciclismo Y en serio les agradezco a todos los que se toman el tiempo de escribirme Juan Leonardo Sorio Restrepo, muchas gracias John Alejandro Prieto Héctor Polo Dante Noguera, que es de Argentina Y qué pena que sea tan nacionalista Procuraré ser un poco más abierta a todo el tema latinoamericano Para tener una opinión un poco más objetiva Gracias Mario García, José Gutiérrez, Soy Alan, Cristian López, Raúl Sánchez, Gio Rivera Que me pregunta cómo hacer para el tema los Bike Tours Suscríbase a las redes de Bike Tours y ahí aparece el contacto, la dirección electrónica Para que ustedes se comuniquen Y bueno, le dan toda la información en qué consiste Esos son salidas programadas con grupo, con un entrenador Con apoyo de la policía Con hidratación, refrigerio, con asistencia mecánica Con policía de riesgo O sea, es un paquete súper completo Para que ustedes salgan, entrenen bien Disfruten de este lugar tan hermoso Y bueno, nos hagamos también compañía mutuamente Y disfrutemos un buen rato en la ruta Gracias a todos, son muchísimos Ustedes saben más que nadie quiénes son los que están ahí Apoyándome y les agradezco en el alma Infinitas gracias, bendiciones a todos Porque me motivan a seguir haciéndolo Y a seguir disfrutando de esta pasión por el ciclo Nos vemos mañana, etapa 2 Tour de Colombia Salgan, disfrútenlo Chao Colombia Colombia Pues se viste de blanco Un sol naciente nos va alumbrando Mi Colombia Por la paz te cantamos Quiero hacer un hurro de colores ¡Gracias!